¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Últimamente en el ámbito empresarial hablamos continuamente de la gestión del cambio. Es una frase que está muy de moda. Pero ¿sabemos realmente qué significa? Y lo más importante, ¿sabemos por qué nos cuesta tanto implantar los cambios en los equipos y las organizaciones? Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo vamos a hablar de ello. Lo primero que debemos entender es que si ya a título personal, a título individual, nos cuesta realizar transformaciones, esta dificultad se incrementa cuando es un colegio colectivo el que debe realizarlas. Aquí es crucial entender que el ser humano en general se resiste a los cambios. ¿Por qué? Pues porque estamos apegados a nuestras creencias y a nuestros hábitos. Todo deseo de cambio viene siempre precedido por un deseo de lograr resultados distintos a los que tenemos a día de hoy. Y vamos a ver a continuación de forma muy sencilla y resumida. ¿Cómo iniciamos ese proceso? Obviamente trabajamos para lograr resultados, pero antes de llegar ahí vamos a ver cuáles son los pasos intermedios que debemos realizar. En primer lugar debemos efectuar una toma de conciencia. Estos son los elementos que intervienen. Lo haremos en primer término haciendo un análisis de nuestros principios y valores, un análisis de nuestras creencias, análisis de nuestra actitud con con C. Análisis de nuestra actitud con P. Y por último con un análisis de nuestras acciones. Y en segundo lugar debemos proseguir con una toma de acción. Estos son los factores a tener en cuenta. En primer lugar realizaremos un establecimiento o definición de objetivos y metas. Posteriormente definiremos la estrategia que vamos a implantar, tanto en los aspectos internos como en los externos. Por ejemplo, si hemos tomado conciencia que para implantar algunos de los cambios que deseamos debemos efectuar una transformación interna, nos puede ayudar la formación o capacitación, el coaching de equipos, el desarrollo del liderazgo, etc. Y por último realizar el cumplimiento del plan de ruta en tiempo y forma acordados. Todo proceso de cambio está profundamente condicionado por dos aspectos clave. En primer lugar por la motivación. Cuanto mayor sea, mayores posibilidades de éxito. Y en segundo lugar por la definición, por la clarificación de los resultados que esperas obtener. Cuando estos dos aspectos son vagos, genéricos y no están plenamente focalizados, tienes muchísimas posibilidades de fracasar. Por contra, cuando tu motivación es alta, está bien definida, bien orientada y los resultados que esperas conseguir están específicamente marcados, tienes muchísimas posibilidades de éxito. Como siempre espero haberte ayudado con este vídeo resumen. Y si quieres profundizar en todos estos aspectos y llevar tu negocio y tu organización al siguiente nivel, te recomiendo que sigas mi curso para empresarios y directivos. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!